En su informe mensual, la OPEP indicó que en el mes de junio el bombeo de PDVSA se situó en 1,278 millones de barriles de crudo diarios PDVSA a la drástica y sostenida caída de la producción petrolera. De Venezuela se prolongó el pasado mes con un descenso de 47.700 barriles al día respecto a junio, de acuerdo al informe mensual publicado este lunes por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. El organismo indica que el bombeo de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA se situó en julio en una media de 1,278 millones de barriles diarios MBD. Ese nivel es un 40% inferior al promedio registrado en todo 2016, de 2,154 MBD, de acuerdo con los cálculos basados en fuentes secundarias, es decir, en estimaciones de diversos institutos independientes. Los datos oficiales facilitados por el régimen de Nicolás Maduro a la OPEP, incluidos también en el informe, difieren con tendencias mixtas. La producción total, de 1,469 MBD, es superior, pero también lo es el descenso mensual, de 62.000 barriles al día. Venezuela tiene una dependencia casi total de PDVSAF. La producción del país venezolano, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, se sitúa en el nivel más bajo de las últimas tres décadas, a excepción de varios meses entre fines de 2002 y principios de 2003, cuando una huelga en PDVSA desplomó el bombeo hasta menos de 100.000 BD. La situación refleja la falta de inversiones en la industria petrolífera a raíz de la profunda crisis económica que atraviesa el país caribeño. PDVSA ha sido declarada en suspensión de pagos por varias agencias financieras internacionales debido a sus retrasos en el pago de los vencimientos de varios de sus bonos. A la ya difícil situación de la empresa estatal se ha añadido el caso de su filial Cibo en Estados Unidos, después de que la justicia de ese país autorizara el pasado viernes su incautación a favor de la minera Cristólex, que reclama a Venezuela 1.400 millones de dólares por la nacionalización de sus negocios. Los datos ofrecidos por el régimen de Maduro difieren a los de la PEPA aunque el fallo es apelable. El Parlamento venezolano ha expresado su preocupación al considerar que puede dejar al país caribeño en bancarrotas y la demanda de pago se suma a los más de 9.000 millones de dólares que debe abonar Caracas en servicios de bonos este año. PDVSA controla a través de Cidwe Petroleum tres refinerías en los estados de Texas, Illinois y Louisiana, así como una red de aproximadamente 10.000 gasolineras en todo Estados Unidos. Con información de F Fuente, Infobae.